Una cruz nos recuerda el antiguo nombre Crucillanos del Poleo, del actual pago galdense del Saucillo, en referencia a las grandes extensiones de esta planta que alcanzaban hasta los pinos de Galdar. Tomando el agradable camino de cuevas viejas, nos adentramos en la olla de la lechuza, donde la alfombra de bajullos no acertaba cubrir completamente el rojizo suelo característico de la zona. En un sagrado lugar que presenció bodas, invocaciones a la lluvia u ofrendas a divinidades, encontramos una pared grande, construida con piedras del antiguo canal de Samarrita, que llevaba agua a la sedienta costa. Cual estrella sobre la alfombra roja, atravesamos la zona de los Llanillos, para tomar el camino Hoya de la Vega, asfaltado en su tramo inicial. Las pistas al montañón en primer plano y el macizo de amagro al fondo, son solo el aperitivo de la espectacular panorámica que este fantástico y zigzagueante camino nos ofrece del noroeste de la isla. Siendo el cardón abundante en la zona, es en el montañón donde ejemplar este pequeño tamaño y curiosas formaciones rocosas componen un delicioso paisaje digno de admiración. Uno de los objetivos de la ruta de hoy, el canal de la Presa de los Pérez, se hace el encontradizo invitándonos a transitar por él. El canal no es muy ancho, toma cierta altura en el tramo inicial, presentando un paso aéreo que se complica con los salientes de risco, y que en un punto concreto nos hace incluso andar a gatas. No obstante, el resto del tramo de canal que recorreremos en la ruta se ha convertido en un auténtico sendero, que nos permite disfrutar con comodidad de la zona conocida como Las Rosas, con vistas que llegan hasta la misma costa. Continuamos transitando por el canal, saltándonos a sabiendas el sendero de su vida, y asomándonos brevemente al Barranquillo de Las Lajas, para disfrutar de las primeras pistas del Valle de Agaeta y Tamadaba. Impacientes que somos. Volvemos sobre nuestros pasos y tomamos el camino de subida que junto al bello roque de Maninidra, nos ahupa a los llanos de Zamarrita. Como comentamos en una ruta anterior, parece poco probable que el topónimo de Maninidra tenga relación con el guaire que se enfrentó a los castellanos en la conquista de Gran Canaria, al ser este de Telde y relativamente lejos de esta localidad de Galdar. En un camino de ida y vuelta nos acercamos ahora a la montaña de Zamarrita, mucho más accesibles desde este punto, para disfrutar cómodamente de un magnífico mirador sobre el valle. Insistimos en lo de cómodamente, porque disponemos de dos bancos para pasar un buen rato, realizando un placentero recorrido visual por todo el valle desde el puerto de Agaeta hasta el Hornillo, todo ello sin perder de vista los imponentes riscos coronados por el espectacular pinar de Tamadaba. La vuelta por el borde de la montaña de Zamarrita tampoco tiene desperdicio en lo que a preciosas vistas se refiere. Empleando otro de los varios senderos existentes, atravesamos los llanos de Zamarrita, cuyo topónimo provendría del diminutivo de Zamarra, una prenda de ropa con peto protector, empleado en el trasquilado, elaboración de quesos y posteriormente en la alfadería. De vuelta en pared grande tomamos una pista, por la que además de disfrutar de estupendas vistas del Barranco de la Hoya de la Vega y del macizo de Amagro, intentamos sin éxito encontrar un acceso público al Pico Viento. En el tramo final de la ruta tomamos el tramo común que nos lleva de nuevo al Saucillo, aprovechando la oportunidad que nos brinda recorrer el camino en sentido inverso, para tener otra perspectiva del paisaje y fijarnos en detalle que posiblemente pasaron desapercibidos en la ida. Ruta corrupción Pico Viento Gracias por ver el video